A propósito de bancarrota, bancarrotas y esas cosas, y de corrupción y de cosas ilícitas, entonces el abusador también podría declararse en bancarrota. Y ya se declara en bancarrota. Ahora mismo debe estar en bancarrota. En Santo Domingo nos informan que en Santo Domingo el fin de semana, este fin de semana, se vio completamente diferente, completamente diferente en sentido de movimiento, de circulación de vehículos, de movimiento. ¿Por el caso del abusador? Obvio. ¿Cuántas discotecas cerraron? De las más grandes de Santo Domingo. Entonces esto, ahora hay otro punto. ¿Cuál será? Hay mucha gente que andaba en Lamborghini, en Ferrari, que no salió. ¿Y ahora anda en carro de concha? No, no sé si lo tienen, si no, pero hay muchos vehículos que no de lujo, obviamente. Eso estoy hablando de una parte, en lugares específicos. Hay muchos vehículos de lujo que no se movieron, no salieron de marquesinas. Es que yo no consigo la idea de que una persona ganando pesitos tenga vehículos de lujo así, que cueste tanto dinero. Eso no es posible, eso no es posible. Aquí hay gente que no tiene cómo justificar lo que tiene y lo que hace al arde, sin embargo se le permite y no se le investiga. Yo le voy a decir la verdad. En este país se ha dicho muchas veces, y yo también no tengo por qué dudarlo, que la familia más rica de la República Dominicana es la familia Bichini. Siempre se ha dicho eso. Sí, 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 desde antaño. Sí, pero ahí están otras familias como los RISEC de San Francisco de Macorís, gente de trabajo, la producción de cacao y otras cosas más. También están los Bermudes, también están los ACHELO, LAMA, el Grupo Ramos. Estrella, los Espinales, García. No, estamos hablando de algo serio. Perdón. Perdón, continúo. Los Espinales, como dicen, los Espinales. Por lo menos tienen el apellido y son importantes. Pero miren una cosa, señores. ¿Y esa gente no andan haciendo alarde así? Y menos común. Usted ha visto un Bichini un día paseándose por las calles de Santo Domingo o en algún lugar del mundo, y que estoy en, ¿dónde es este país? En Marruecos, en Dubái. En Dubái. Usted ha visto a alguien, o tirándose una foto en Dubái, o haciendo alarde de tal cosa. No, señores, porque el dinero sudado, el dinero trabajado, usted no lo lanza así públicamente tan fácilmente. Entonces, cuando yo veo este tipo de gente, no importa cómo se llame, estos nuevos ricos, haciendo alarde y tratando de provocar envidia en otros, entonces yo digo, hay que revisarlo o hay que investigarlo obligatoriamente. Eso no es normal. Eso no es así. Eso no se puede. Mire, hay varios Lamborghinis, Veneno, Lamborghini Diablo, Lamborghini Aventador. Yo tengo aquí, por ejemplo, así de pronto, el Lamborghini Aventador cuesta 382 mil euros. O sea. ¿A cuánto está el euro? No, no, no. Ni lo calculemos, ¿verdad? Entonces, hay un punto. Soy impronunciable. Hay un punto para que se entienda. Cuando usted tiene un vehículo así, Lamborghini, un Ferrari, entre otros, esos vehículos, primero es el costo de traerlo, el costo del vehículo, el costo de traerlo, el mantenimiento, las piezas, el combustible, inclusive, que ya ahí sería menos en comparación, pero también es un gasto. Pero aparte de eso, a esos vehículos no se asegura con seguro full, que quizás usted diría, bueno, eso es lo de menos, pero sí es importante. Cuando usted tiene un vehículo de este nivel, las compañías de seguros no le ponen seguro full. O sea, usted tiene la posibilidad de perder el vehículo en un accidente inmediatamente y los ricos de verdad no se meten en esos líos. Algunos, algunos sí tienen porque se atreven, el hijo que ha trabajado, se atreven. Y hay algunos que lo han hecho, pero eso no es verdad, que si tú no tenías nada hace 10 años y hoy tienes todo trabajado, eso no es verdad que tú te vas a meter inmediatamente en un Lamborghini, un Ferrari, entre otros. Habrían dos o tres, pero no todos. Entonces, hay situaciones que hay que investigar y simplemente se han dejado. Me da la ganar ya mente. Pero sobre este caso, se había dicho, se comunicó oficialmente, que la esposa de César el Abusador, Marisol Mercedes Franco, hermana de una comadre de Danilo, hermana de la directora de Linaipi, hija de un reconocido narcotraficante que fue condenado en un momento, pero nunca fue extraditado a Estados Unidos, el señor Franco, apellido Franco, padre de esta señora. Aunque a la fecha la Procuraduría General de la República no lo hizo público, Marisol Franco, la pareja del narco César Emilio Peralta, César el Abusador, ha estado incluido desde el principio en la orden judicial. No lo habían hecho público, pero estaba incluida en la orden judicial, en la orden de arresto contra 18 personas emitida el 19 de agosto a las 4.30 de la tarde. Desde ese momento estuvo en la orden de arresto. Después se verificó, se hizo un aparataje, que si estaba, que si no estaba, y nunca se detuvo a la señora Marisol Franco. Sin embargo, en un momento se sacó de todo el papeleo, se sacó de todo el expediente, pero no se reveló que desde el principio estaba, y nunca se detuvo. Marisol Franco no se detuvo, no se sabe dónde está, ahora entonces se saca del expediente, entonces es algo cuestionable. Entonces, yo me pregunto, no sé si son cosas mías, pero esta señora Marisol Franco, que tiene un parentesco con alguien de la familia presidencial, ¿verdad? Dígalo, es hermana de una comadre de Danilo. De una comadre del presidente de la república. Entonces, no sabía nadie ahí que ese tipo estaba en eso. O sea, la pregunta que uno se hace, un poquito tiran por ahí, una pregunta idiota. No, nadie lo sabía. Nadie lo sabía. Es decir, que el esposo o el cuñado mío hacía tal cosa, y yo no sabía en qué estaba el esposo de mi hermana, por ejemplo, así decirlo. O sea, el negocio que hacía, de qué vivía, qué hacía. Señores, este país anda mal, ¿eh? Anda muy mal. ¿A qué problema? Y en este caso de César el Abusador, en este caso, hay gente que ni nos imaginamos que podría estar. En este caso de César el Abusador, hay funcionarios, hay mucha gente de la milicia que está asustada y no sale del baño, porque no sabe lo que va a pasar exactamente. Pero, como tenemos una justicia permeada, como tenemos una justicia que solo condena cuando no tiene grandes intereses, aquí, cuando viene a ver, no pasa gran cosa. Dice la...